¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Resagiando el final ¡Qué triste! No sé todo sin ti Los mares y las playas se van Se triñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbre ya El triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Y con la opción número 2 se presentó Maqueda ¡Bien muchachos!